El procedimiento consiste en que el Departamento de Sanidad se pone en contacto con policía local y se enmarcan ciertas zonas del municipio donde pueden existir excrementos de animales. Entonces una vez se nos comisiona, junto con personal de servicio de limpieza, localizamos los excrementos, se toma una muestra que se deja dentro de una probeta y junto con un acta que va acompañado de un código de barras, se manda a analizar a un laboratorio y a partir de AIR todos los animales que estén dados de altas en el ADN del registro que tenemos en la Ayuntad de Animales Domésticos, se localiza el animal y a través de AIR se notifica a su titular la sanción que acarrea este tipo de conducta. Con ello lo que se intenta es concienciar a los dueños de animales de que cuando hagan sus animales las posiciones en vía pública, el tema es la conciencia de recogerla y así respetar al resto de usuarios de la vía pública. Poco a poco la gente se va concienciando de que deben hacerlo y poco a poco pues nada, pues tenemos la bienvenida de recogerla con el público como aquí piensa.